Mariano Valverde nos ofrece 25 relatos que pasean por el mundo y las encrucijadas del destino de los hombres, un bálsamo que ayuda a recuperar los valores perdidos. Los personajes se enfrentan a la vida poniendo a prueba todo lo que les hace diferentes, en una fusión de realidad y ficción llena de emociones, ironía y compromiso. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com